Hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de dirigiendo 10 temporadas a los mejores clubes duros. El objetivo de esta serie es hacer el recuento total de los títulos que ganamos en 10 temporadas para después hacer una clasificación y ver con qué equipo hemos ganado más títulos. Al principio de cada temporada tiraremos de una ruleta que tiene 3 colores, el color verde nos beneficiará en el tema de los fichajes, el rojo nos perjudicará y el naranja puede ser bueno o malo. Depende de lo que hagamos esa temporada. Y la única norma que tenemos es que solamente podemos fichar 2 jugadores por temporada. Llevamos ya varios episodios de esta serie y por ahora el equipo que más títulos ha ganado ha sido el PSG con 24. Así que el objetivo de este vídeo es igualar ese récord o superarlo. Este vídeo lo hicimos en directo en Twitch, vais a tener el link en la descripción. Os recomiendo pasaros porque estamos haciendo directos muy chulos. Y necesito que en los comentarios me digáis qué os parece este vídeo porque al grabarlo en directo es un poco diferente. Porque es verdad que al hacerlo en directo este vídeo va a durar un poquito más, no sé si es porque hablo demasiado o porque digo muchas tonterías. Así que bueno, quiero saber vuestra opinión para saber si puedo seguir haciendo esta serie en directo o preferís que la grabé fuera de directo. Os recuerdo a todos los nuevos que estáis entrando en este vídeo que os suscribáis, que estamos ya muy cerquita de los 50.000. Y también que tenéis el canal de WhatsApp en la descripción para enteraros de todos los vídeos y de todos los directos. Primera tirada de ruleta. Veremos a ver esta temporada. Es importante siempre empezar bien porque si empiezas el rojo a quitarte jugadores y eso después remontar es bastante difícil. Vale, sale verde. Ficha jugadores solamente de 30 años o más. Las tres mejores opciones de central que tengan más de 30 años son Rüdiger, que vale 1,51. Alaba, que vale 38. Me parece mejor que Rüdiger, la verdad. Y Van Dijk, que es el mejor, es el más caro. Vale 78 millones, pero claro, 89 de media. Tiene 31 años, hasta los 34, 35 puede aguantar. Después en la delantera podemos poner a Son, que tiene 30 años. El precio de Son es de 83 millones. Lewandowski también, 34 años. El precio es de 70. Es que ficharme a Lewandowski me ficho a Son, la verdad. Y después Karim Benzema, 52 millones. Y Móvil 39. Yo creo que sí, que la mejor combinación va a ser Geuminson, que vale unos 83 millones. Y Alaba, que vale 38. Tenemos 160 kilos, así que realmente nos llega de sobra. Pues esta es la mejor plantilla que podemos hacer la primera temporada. Hemos puesto a Alaba en la defensa y arriba a Geuminson también. Depay, media punta. Aunque podría jugar también Griezmann, pero lo voy a poner arriba. Y de rotaciones, pues tenemos Joao Félix con 82, Morata con 84. También está por aquí Depol. Riquel me lo hemos mandado de cesión. Ahora se irá. Y con muy buen potencial, pues Vermeeren hay que intentar que no me lo quite la ruleta. Pablo Barrios también. Y ya está para adelante, vamos a simular la primera temporada. En la primera temporada hemos quedado quintos con 69 puntos. O sea, esto no lo estoy entendiendo porque ahora veréis. Después, la Supercopa la ha ganado el Madrid contra el Barça. Nosotros perdimos contra el Madrid en penalti. La Copa del Rey la gana el Barça 1-4. Perdimos en semifinales contra el Valencia. La Champions la hemos ganado. Pase de grupos pasamos como primero. Octavos nos cargamos al Benfica. En los cuartos nos cargamos al Arsenal. En semifinales al Madrid en los penaltis. Ojito. Y la final la ganamos contra el Barça. Bastante rando, la verdad. En las estadísticas son 26 goles, 15 asistencias. El mejor del equipo. Griezmann 25 y 12. Depay ha subido un puntito de media. Ojo, igual la cara de Depay tú con las trenzas. Mira, mira las trenzas. Qué pasada. Depay con 15 goles y 5 asistencias. Marco Llorente también sube un puntito. Correa 1. Galán se queda igual. Riquelme sube 2. Depay sube 1. También con las trenzas. O Morodión también sube 2 puntitos. Samuel Lino sube 3. Joao sube 4. Morata se queda igual. Vale. Nahuel Molina también sube 2. Hermoso 1. Vermeer en sube 2. Ha jugado todavía de suplente. Y a ver también me interesa Pablo Barrios, tío. Pablo Barrios sube 1. Cuatro partidos ha jugado solamente. Santiago Jiménez sube 2. Y O Black se queda igual en 88. Segunda temporada. Veremos a ver. Un verdecito, pero bueno, tío. No de 30 años de eso, que eso no podemos hacer mucho. Vale, verde. Perfecto. Solo puede fichar jugadores con barba. Esta me gusta, la verdad. ¿Qué tenemos que reforzar realmente? Porque en la defensa de momento vamos bien. 85 de media todos. Bueno, menos hermoso. El centro del campo no ficharía a nadie porque tenemos... Bueno, Joao Feli ya está por aquí. En el centro del campo está Coque y Llorente. Y después tenemos a Depol. Y tenemos a Pablo Barrios. Y también tenemos a... A ver, Meren. Que tienen que subir un montón de media. Claro, ahora mismo no están jugando. Pero cuando jueguen van a subir de media. A lo mejor podemos fichar un central más tocho por Hermoso. Y podemos fichar un delantero centro joven. Porque claro, tenemos a Griezmann con 33 años. A Son con 31. Morata también con 31. Y delantero joven tenemos a Correa, que está con 29. Así que, como son 10 temporadas, ficharía un delantero centro jovencito. Pues de los delanteros chetados con potencial que tienen barba, hemos encontrado a Nkunku, que lo cuentan como barba en el chat. Aunque tenga poca, entre comillas. Después Boniface tiene un barbón. Yo creo que vamos a fichar este por ser justos con la ruleta. Y después centrales está Bardiol, que tiene buena barba. Tomori, Rubén Díaz y Bremer. Bueno, Rubén Díaz en el juego no aparece con la barba. Pero bueno, en la vida real sí. Así que bueno, Boniface lo vamos a fichar sí o sí. Con la barba que tiene es indiscutible. Y claro, después tenemos la opción de Bardiol por 63. De Tomori por 89. Rubén Díaz, muy caro, 135. Y Bremer por 84. Yo creo que todo el mundo quiere a Bardiol, ¿verdad? Aparte yo creo que es el mejor calidad-precio, es el mejor. Boniface 60 millones, Bardiol 63. Nos llega el presupuesto de sobra, más de 120 millones tenemos. Así que sí, vamos a fichar estos dos y simulamos la segunda. ¿Sería algo así el equipo para esta temporada? Bardiol yo creo que va a ser titular porque va a empezar a subir de media. Las medias ya han subido un montón. Por ejemplo, Joao Feli 85. Y el banquillo, pues Boniface espero que también empiece a subir. Morata se va a mantener la media, imagino. Tenemos buen equipo para la segunda temporada. Jugamos la Supercopa de Europa también. Así que tenemos posibilidad de ganar un título más. Esta segunda temporada, con la gente con la barba, hemos quedado segunda posición, 83 puntos. El Barça primero con 85. El Madrid 68 puntos, ¿eh? Es que las simulaciones son de verdad. Ganamos la Copa del Rey, eso sí. Y después la Supercopa la ganamos contra la Real. Y ahora, claro, la Champions la ha ganado el Dortmund, ¿ok? Nosotros caímos en fase de grupo, nos fuimos a la Europa League y la Europa League la ha terminado ganando... Ah, la hemos ganado nosotros en penaltis. Hostia, no me había dado cuenta, ¿eh? La hemos ganado nosotros en penaltis también, ¿vale? Entonces, hemos ganado tres títulos esta temporada. Llevamos ya cuatro en dos temporadas, ¿eh? No vamos mal con la tontería. Griezmann ha subido esta temporada dos puntos de media. Suba 90, 31 goles. Cominson también sube dos. Se plantan 29 goles. Depay, 20 golitos también. Sube dos. Marco Llorente, 87. Joao está en 86. Samuel Lino, 84. Riquelme ya lo tenemos en 83 con la cesión del Sevilla. Viene la temporada que viene. Álava, 86. Rodri, 86. Morata se queda igual. Nahuel, 85. ¿Dónde está Boniface? Bueno, Bardiol sube cuatro puntos de media, Bardiol, tú. Cuatro puntos de media en una temporada. Vermeeren ya está en 81. Está jugando poco a poco. ¿Y dónde está Boniface, tío? Boniface sube dos puntos de media. Está en 85. Pero solamente ha jugado nueve partidos. Claro. Cuando Griezmann y Heuminson lleguen a una edad alta, Boniface va a ser importante para Atleti. Pero bueno, de momento está ahí haciendo lo que puede de revulsivo. Pablo Barrios también 80 de media ya. Samu 76. El equipo va bastante bien, tío. Llevamos cuatro títulos en dos temporadas. Y en la tercera temporada jugamos Supercopa de España y Supercopa de Europa otra vez. Tercera tirada de ruleta. Esta ya tiene pinta de que es rojo. Es que ya cuando sale mucho verde, no, es verde 100%, ¿no? Bueno, naranja. Naranja, ¿sí? ¿Gana la liga sin perder tres o más partidos o libera los dos jugadores más caros? O sea, claro. Tenemos que ganar la liga sin perder tres o más partidos. Es decir, si perdemos tres partidos, lo tenemos que liberar. Y tenemos que liberar a nuestros dos jugadores más caros. Entonces, lo que tenemos que hacer es simular esta temporada normal. Y si perdemos tres partidos o más en la liga, lo que tenemos que hacer es descartar a nuestros dos jugadores más caros. Que son ahora mismo Bardiol, que tiene un valor de 97. Y Hominson, que tiene un valor de 92. Lo bueno, que tenemos ahora mismo un presupuesto de 316 millones para hacer los fichajes que queramos. Porque, claro, la ruleta no ha dicho nada específicamente que tengamos que fichar. Así que 316 millones para mejorar este equipo. Podemos fichar a Mbappé, literalmente. Lo malo es que a lo mejor fichamos a Mbappé y en un futuro la ruleta nos lo quita. Y lo tenemos que descartar. Bueno, no, claro. A lo mejor fichamos a Mbappé, por ejemplo. Y si perdemos tres partidos o más en la liga, Mbappé va a ser uno de los más caros. Y si Mbappé es uno de los más caros, lo tenemos que descartar. Es que, claro, la ruleta tiene sus vueltas. O sea, hay que pensarlo. Realmente, lo que tenemos que hacer esta temporada es mejorar el equipo lo máximo posible. Y la posición más floja es Samuel Lino, que tiene 84. Después también, entre la defensa y el centro del campo, está ahí, ahí. Así que os voy a enseñar a los jugadores. Esta es la lista con los mejores jugadores de modo carrera, por así decirlo. Está Haaland por 240, está Mbappé por 240. Estos son los dos imposibles casi. A no ser que hagamos un intercambio o algo de eso. Bellingham por 200, Pedri bastante barato, 140. Vinny, 260, que lo podríamos poner de MI, por ejemplo. Y también está la opción de Teo por 70 y de Alfonso Davis por 112. A ver, sinceramente, Alfonso Davis lo veo obligatorio. Porque 24 años, 87 de media y 112 millones, aparte de MI, me gusta bastante. Y creo que la otra combinación, lo mejor puede ser Pedri, que vale 139 millones. También tendríamos de opción de central a Rubén Díaz y a Tomori. Claro, si somos listos, lo que tenemos que hacer es debilitar a equipos de nuestra liga para que tengamos mejor equipo en nuestra liga y ganemos más partidos. Y claro, el Barça ahora mismo es el campeón de la liga. Y yo creo que lo más inteligente es fichar a Pedri y a Davis. Porque los dos están en el Barça, serán de los dos mejores jugadores de la plantilla. Y nos llega el presupuesto de sobra, tenemos 316 millones. Así que sí, estos dos para adentro. Tercera temporada y solamente hemos perdido dos partidos en la liga. Así que mantenemos el equipo al completo, no tenemos que descartar a nadie. Por cierto, hemos ganado la liga también con 90 puntos. Después, la Supercopa de España la hemos ganado también contra el Madrid, 3-1. La Copa del Rey también la ganamos. Es que no ve qué equipazo, eh. Copa del Rey también con el Atlético. La Supercopa la ganamos también en penalti, la de Europa. Y estamos en la final de la Champions contra el Liverpool, señores. El Liverpool lleva a Martinelli, Gakpo, Mohamed Salah, McAllister, Gravenberg, Chouameni, Simacan, Tabsoba, Milos Kerkhev también. Tiene buen equipo, pero no creo que tan bueno como el nuestro, eh. Así que vamos a hacer predicción. Las predicciones son solamente en Twitch, los que estéis en TikTok. Así que estaros atentos por ahí. Y confío en mis guerreros, la verdad. Álava está lesionado. Vamos a quitar Álava, ponemos a Mario Hermoso, que tiene 85 de media. Está jugando también muy bien. En la predicción ha salido 83% Atleti, 17% Liverpool. Así que por favor, Atleti, 2-0, vaya palizón. Esta temporada ha sido un espectáculo, eh. Goles de Griezmann, bueno, doblete de Griezmann en la final. En estadísticas, el señor Geuminson otra vez el mejor del equipo. 32 golitos, 90 de media. Griezmann se queda ya en 90, empezará baja seguro. Depay 88, Samuel Lino 85, Correa 84. 27 partidos de Correa, 11 goles. Morata se está estancando ya, 33 de media. Rodri 87, Álava 87 lesionado. Pedri 91. Boniface ya lo tenemos en 87. Yo creo que Griezmann va a empezar a bajar la media ya y se va a poner Boniface de titular 100%. La verdad, cuarta temporada. Es que claro, si me sale un rojo, a lo mejor me dice descarta toda tu defensa. Y ahí me parten dos, eh. ¿Otra vez naranja? Vamos a ganar todo, eh. Título perdido igual a liberar un jugador random. Vale, os explico. Es decir, la temporada que viene tenemos otra vez cinco títulos por jugar, creo. Tenemos la Liga, tenemos Supercopa del Rey, bueno, Supercopa de España, Copa del Rey, Champions y Supercopa de Europa. Entonces, tenemos cinco títulos. Si perdemos alguno de esos cinco títulos, pues tenemos que liberar un jugador random. Lo bueno otra vez, que podemos fichar a los que queramos. Tenemos presupuesto, el que nos dé el juego y podemos hacer los dos fichajes que queramos. Me gusta esta ronda. Me ha gustado. Me parece correcto. Lo que pasa es que no sé a quién voy a fichar ya, porque es que el equipo es una pasada. Es que si queremos mejorar el equipo actual, o fichamos un media punta, porque Joao se ha quedado ahí estancaíllo. Nahuel también con 86. O Jiménez con 86. Otra opción también puede ser ahorrarnos el dinero para otra temporada, para la siguiente, o intentar mejorar el banquillo. Pero es que de banquillo también. Tenemos un centrocampista buenísimo, que es de Paul. Boniface, Depay de media punta, Vermeeren también que tiene que subir, Samuel Lino. Podemos vender a Depay que tiene 88. Nos quedamos con Joao y con Rodrigo. Benfitt Depay, 98 millones a Depay. Añadir a transferibles del tirón. Tenemos un presupuesto de 220 millones y yo creo que lo que vamos a fichar, bueno, no, ha salido en la encuesta que han hecho en Twitch. Vamos a fichar a Frimpón. Había otra muy buena opción, que es el Jasper Hall, este del Madrid. Debilitaríamos al Madrid. Lo que pasa es que Frimpón tiene más potencial. Es verdad que este tiene menos edad, pero bueno, 25 años Frimpón, 88 de media, valor de 100 millones. Yo creo que es lo mejor. 88 de media, 25 años del tirón para adelante, ¿no? Yo ya a este equipo, con la incorporación de Frimpón, el peor del equipo es Joao Félix, que tiene 86, o Jiménez también. Yo lo veo perfectamente listo para ganar los cinco títulos otra vez. Así que espero no tener que descarta a nadie, tío. Cuarta temporada, volvemos a ganar la Liga. Hemos tenido suerte porque esta temporada hemos perdido tres partidos en la Liga. Menos mal que no nos ha tocado en esta temporada lo de la ruleta. Después, la Supercopa de España la ganamos contra el Madrid. Dos títulos más esta temporada. La Copa del Rey la gana el Celta. Así que tenemos que liberar un jugador con la ruleta. Y después, la Supercopa de Europa la hemos ganado contra el Milan. Otro título más. Y estamos en la final de la Champions contra la Juve. La Juve tiene a Juric, que estará chetaísimo, Blaovic, Kiesa, Matías Sule, Rabiot, Locatelli, Joellington, Virgil van Dijk, Bremer, Gatti y Ramiro. ¿Ya ven el banquillo? Kessny, Cambiasso, Eileen Junior. A ver, tienen un buen equipo. El Juric ese no sé la media que tendrá. Vamos a buscarlo, ¿no? El delantero este de la Juve no tiene mucha media. Así que no me da miedo. 82 de media, facilito. Ahora es cuando me mete 3 en la final. Hay que ganar este partido casi obligado. Lo primero, porque sumaríamos un título más. Y lo segundo, porque si perdemos esta final, tenemos que liberar otro jugador más. Tendríamos que liberar 2. Así que, por favor, simulación rápida. 2 a 1 me gana la Juve, tío. Gol de Anderson y de Juric. Yo lo he dicho, el nota ese me iba a meter con la tontería, tío, por criticarlo. No tengo la ruleta con todos los nombres preparados. Se me ha olvidado. Así que, lo que vamos a hacer va a ser ponerle un número del 1 al 11 a los 11 titulares y le voy a decir a City que me diga un número, ¿vale? O Black es el 1. Después, Alaba, 2. 3, 4. Frimpón, 5. 6, 7. Joao Félix, 8. 9. Y después, Griezmann, 10. Y Helminson, 11. ¿Vale? Tengo que liberar a 2. Así que, oye, City, dime un número del 1 al 11. Eso daría como resultado 3. No que se ve. A ver, no os voy a mentir. Ha dicho el 3. Y 3, Jiménez lo tenemos que quitar. Oye, City, dime un número del 1 al 11 que no sea el 3. Cariño, el 7, tu puta madre. Joao Félix, creo, tío. O Black, sí. 3, 4, 5, 6, 7. Joao Félix, tío. Joao Félix y Jiménez para afuera. Perfecto. Vale. Liberar a Joao Félix. Bueno, espérate. Vamos a ver las estadísticas primero. A ver, Griezmann, 25. Helminson, 25. Joao Félix, 18. Buena temporada. Frimpón, 10 golitos también. Pedri con 10 puntitos. Con 10 golitos, perdón. Rodri, 88. Boniface, 87. No sube, tío. O sea, Boniface no sube y Griezmann sí, que tiene 36 años. Esto es un cachondeo. Jiménez, 87. Bardiol, 90. Nahuel, 87. Marco Llorente ya también en 89. Alfonso Davies se queda igual en 90. Vermeer se ha quedado en 82 porque no está jugando. Es que hay muchas competencias, tío. Samuel Lino, 86. Hermoso también en 86. Vale, bueno, vamos a descartar estos dos. Jiménez también. ¿Qué precio tiene? 51 millones, Jiménez. Liberar al jugador. Y después, el otro señorito está por aquí. Joao Félix también para afuera. Quinta temporada. Ya he tenido que sacrificar a dos. Así que, por favor, no me des un rojo, tu padre. Libera a dos de tu tridente y solo tienes 30 millones. A ver, nuestro tridente realmente es Son, Griezmann y Riquelme. Porque Riquelme es el media punta en gancha, así que es el tridente. Tenemos a Boniface en el banquillo, así que un delantero me daría igual a quitarlo. Vamos a quitar a Griezmann, que es el más mayor. Después también, entre Riquelme y Son, es que, claro, no tenemos otro media punta. Y como no tenemos otro media punta, ahora mismo, bueno, podemos hacer una cosa. Podemos descartar a Riquelme, que tiene poca media, y cuando descartemos a Riquelme, ponemos tres centrocampistas normales. No tenemos media punta. Me parece correcto, ¿eh? Descartamos a Griezmann, que está ya mayor, y descartamos a Riquelme. Me quedo con Son. Y, claro, cambiamos la formación, por ejemplo, a esta. Exacto. Ponemos esta formación, ¿vale? Le cambiamos la formación, y como tenemos centrocampistas buenos, por ejemplo, de Paul, pues se nos quedaría el equipo más o menos así. Aquí pondríamos a Boniface. Sí, me parece correcto. Y así tenemos tres centrocampistas, y aprovechamos a Vermeeren, aprovechamos también, por ejemplo, a Pablo Barrio, y a Coque. Qué buen razonamiento tengo, tío. No voy a hacer fichajes, creo, tío, porque por 30 millones prefiero ahorrarme el dinero. Esta es la quinta temporada, y hemos quedado en tercera posición con 78 puntos. Real Madrid con 92 y Barça con 91. Después, la Supercopa de España la gana el Barça 3 a 1. La Copa de España la gana el Mallorca. La Supercopa la gana el Barça a la Juve. En la Champions gana el Madrid en penalti. ¿Nosotros dónde estamos, tío? Nosotros hemos ganado la Europa League. 0-3 contra el Ajax. Oye, temporada bastante mala, ¿eh? ¿Cómo quedamos nosotros en la Champions? Temporada muy mala, fase de grupos nos quedamos fuera y estaba el Stad de Rennes y el Leipzig. El máximo goleador del equipo, Heuminson, otra vez. 31 goles de asistencia, 35 años ya, está empezando a bajar de media, así que tenemos que intentar fichar un delantero. Boniface, 11 golitos solos, con 88 de media. Samuel Lino, 11. Marco Llorente también baja un punto, Pedri 93, Correa 83, Morata 83 también, Depol 87, Frimpón sube 1, Bardiol en 90, Vermeer en 82, Nahuel 87, Hermoso también en 87, ¿eh? Con 32 años. Reinildo baja un punto, Mourinho sube 1, Coque ya también bajando un montón de media. Vale, necesitamos que en la ruleta nos salga verde la siguiente temporada, porque si esta temporada ya nos ha ido mal que teníamos un equipazo, hay muchos jugadores que encima están bajando de media, Álava también o Black también bajando de media ya. Necesitamos tener suerte con la ruleta, porque si no se nos va a complicar, ¿eh? Esta es la sexta tirada de ruleta. Vale, pues para la sexta temporada veremos a ver. Si nos sale rojo nos va a joder muchísimo. ¿Se queda naranja al menos? Vale, depende. Perder contra el Madrid igual a liberar un jugador random. Básicamente, lo que tenemos que hacer es estar pendientes al calendario y cuando juguemos contra el Madrid, que por ejemplo jugamos ahora en agosto, si perdemos el partido contra el Madrid, pues tenemos que liberar un jugador de nuestro once titular. Entonces, tenemos partido contra el Madrid en la Supercopa, también tendremos dos partidos en la Liga, en la Copa del Rey también nos lo podremos encontrar, incluso en la Champions. Tenemos que estar atentos al calendario. Eso sí, lo tenemos que liberar a final de temporada. O sea, no tenemos que ir parando y liberando, ¿vale? Lo más inteligente que podemos hacer ahora mismo es cambiar a Son, porque ya tiene 36 años, y también a Black, que también tiene 35, y solamente van a bajar de media. Entonces, tenemos un presupuesto solamente de 135 millones, porque no hemos ganado muchos títulos, pero claro, por ejemplo, Heuminson tiene un valor de 58 millones, así que si hacemos un intercambio puede rebajarnos bastante precio, y también Jano Black tiene un valor de 26, así que vamos a intentar intercambiarlo. En la delantera tenemos estas tres opciones, Evan Feruson por unos 95 millones, después Moukoko por 108 y Vitor Roque por 117, y después la portería por O'Black, hay porteros muy buenos como Restez con 85, también está Diogo Costa que vale 58 millones, tampoco es tan caro, Carnesechi también por 63, pero con el que nos vamos a quedar, porque calidad-precio creo que es el mejor, también en el tema de la edad, tiene 26 años, Van der Boer, 84 de media, y también un valor de 40 millones solamente. Entonces, lo que voy a intentar es Van der Boer hacer un intercambio por O'Black, a ver cuánto me puede salir, porque claro, creo que con O'Black y unos 15, 20 millones, creo que ya lo ficho. Intercambio, porteros, O'Black, vale, vamos a intentar, yo que sé, 16 millones, O'Black y 16 millones, le parece correcto, vamos a intentar ir a por Víctor Roque, que aparte que es el que más os motiva, seguro, creo que es el que más potencial tiene, así que negociamos compras. Son nos rebajaba 50 y pico millones, creo, ¿no? Intercambio de jugadores, delanteros, son 58 millones, entonces yo creo que si le damos a Son y le metemos unos 95, yo creo que lo firmamos 100%, ¿no? Son más 95, vale, si le parece correcto. Pues dos buenos fichajes esta temporada, me gusta, lo malo es que si perdemos un partido, bueno, si perdemos partidos contra el Madrid, tenemos que liberar al jugador, ahora os explico otra vez para los que no lo habéis visto, la plantilla se quedaría así, es un poquito un bajón de media, pero claro, de cara a futuro nos viene muchísimo mejor tener a Van de Avor y a Roque, y ya está, el equipo esta temporada ha funcionado mal, pero espero que con estos dos fichajes pues funcione un poquito mejor, otra cosa no puedo pedir. Sexta temporada y ganamos la liga con 92 puntos, segundo el Sevilla y después Barça y Madrid, Girona Europa League, ojito, y el Almería otra vez sexto, no entiendo lo del Almería, Después la Copa del Rey la ganamos contra el Barça, la Supercopa de Europa la gana el Madrid 3-2, así que ya sabemos que tenemos que descartar uno. En la Champions la ha ganado el PSG en los penaltis, nosotros hemos caído en octavos de final contra el PSG, 5-3, y la han terminado ganando. Nosotros en agosto perdimos el partido de Supercopa contra el Madrid, así que tenemos que descartar uno, en septiembre le ganamos 1-2, en mayo también nos encontramos al Madrid, pero ganamos el partido y ya está, solamente tenemos que descartar un jugador al azar. Vamos a ponerle un número a cada jugador, ¿vale? Para no tener que hacer una ruleta ahora y que sea un coñazo. Van der Boer el 1, Alaba 2, 3, 4, Frimpón 5, Pedri 6, 7, 8, 9, y Boniface 10, y Víctor Roque 11. Y ahora, mi amiga Siri, oye Siri, dime un número del 1 al 11. Me ha dicho al 11, tengo que descartar a Víctor Roque, tío, que lo acabo de fichar. Yo paso, hermano. Qué coraje, cuánto valor tiene Víctor Roque. Víctor Roque tiene un valor de 129 millones, y lo acabo de fichar y lo tenemos que descartar. A ver las estadísticas primero. Encima, el máximo goleador del equipo, Víctor Roque, con 36 goles, 6 asistencias, sube 2 puntos de media. Después, Boniface con 89, Samuel Lino 81, Pedri también ya en 94, Frimpón se queda igual, Marcos Llorente 89, David 90. Qué coraje me va a dar lo de Víctor Roque, tío. Tenía pinta de que iba a hacer bastantes cosas en el Atleti, Pablo Barrio 82, Bardiol 91, Coque baja de media, Santiago Mourinho sube 1. Qué mala suerte tengo, tío. Hay que ser justos con la ruleta, es un reto, liberar jugador. Séptima temporada, si esta temporada nos sale rojo, nos parten dos. Literalmente, no ganaríamos ninguno. Así que, por favor, se quedan verdes, dime que sí, dime que sí, vale, bien, por favor, ficha jugadores solamente de 30 años o más. Yo creo que esta temporada, sí o sí, tenemos que fichar un delantero nuevo, porque se nos ha ido visto Roque, y también tendríamos que fichar un central top, porque Alaba ya 37 años y Hermoso ya está con 34. El centro del campo sigue siendo más o menos joven y también está Vermeeren y Pablo Barrio, así que iría 100% a por un central y a por un delantero nuevo. Esta temporada tenemos un presupuesto de 150 millones y también tenemos un jugador que no vamos a utilizar mucho, porque es suplente realmente, y es el señor Samuel Lino, que tiene un valor de 97 millones. También está Nahuel con 75, pero bueno, sacrificamos solamente a uno, Samuel Lino, y después, en la lista de transferibles, tenemos por aquí a Mbappé, que tiene ya 30 años y lo podemos sacar por 143 millones. Así que mi idea es intentar Samuel Lino más unos 50 kilos e intentar traer a Mbappé de delantero y después, hay varias opciones también de central y está Rubén Díaz por 62, Tomori 70, después también está por aquí Tapsoba con 51, pero es que claro, está Militao con 89 de media, 31 años en el Madrid, o sea que si lo fichamos, debilitamos también al Madrid y como acaba contrato, está solamente por 57 millones. Así que creo que puedo fichar a Militao directamente y después a Mbappé intentar hacer un intercambio más dinero. Intercambio de jugadores, bandas, te doy a Samuel Lino y te voy a dar unos... Samuel Lino y 60 millones porque lo quiero asegurar a ti. 578 millones se te va la... Vale, voy a intentar Nahuel, mira, 75 millones que vale Nahuel, te doy también 75 millones en efectivo porque Bizzou es complicado y después añadir cláusula de reventa te doy un 25 porque no lo vamos a vender así que me la pela enviar ofertas 178 millones que pesado lo voy a intentar más tarde lo voy a intentar más tarde porque es que yo creo que Mbappé lo saco por esto. Vamos a intentar entonces Militao que Militao por 57 millones lo podemos sacar incluso le podemos dar a alguien para que lo rebaje. Mira, intercambio de jugadores centrales te doy un... te doy un Soyunsu que rebaja un poquito el precio y ahora Militao pues te doy 60 millones 60 millones Soyunsu y te voy a poner un 25% de reventa. Ancelotti, no seas bobo. Mira, Soyunsu y 67 me parece correcto. 66 me parece correcto. 67 bueno, ya está no me voy a cabrear con el Ancelotti. Me parece un buen cambio por Militao porque a Soyunsu no lo vamos a utilizar. Vamos a cerrar este hombre y en caso de que no pueda traerme a Mbappé habrá algún delantero buenecito pero bueno, Mbappé es Mbappé. Relevancia clave 175.000 se nos complica porque pagándole el sueldo a Militao ahora solamente tenemos un presupuesto de 70 kilos. Samuel Lino Boca Juniors quiere a Samuel Lino por 100 millones y le podemos sacar 160. Nah, voy a destripar a Boca te lo prometo. Por lo menos 150 millones le saco. Proponer nueva cantidad 145, venga va. 145 millones Samuel Lino a Boca vale, me he pasado un poquillo a lo mejor. Es que Nahuel Molina siendo suplente que me ofrezcan 100 millones además el Bayern tiene más pasta. Voy a sacarle dinero a Nahuel e intento fichar a Mbappé. Vale, al Bayern por lo menos 120 millones por Nahuel los paga. 125. Vamos a ir a lo alto. 125 por Nahuel no, la primera. Tendría que haberle pedido más tío. Pero bueno, creo que con esto me llega Pambappé. Tiene un valor de 143 voy a intentar ficharlo solamente con el dinero que hemos sacado por Nahuel Molina vamos a intentar darle 150 kilos y le vamos a meter también una reventa del 25. Y algún jugador que no me sirva por ejemplo Marcos Paulo no me sirve rebaja un poquito el precio por favor Mbappé. Vale, bien. Creo que con el dinero que nos sobra tenemos para el sueldo de Mbappé. Relevancia clave evidentemente le voy a dar todo lo que pueda. Él cobra 320 vale, sí, me sobra de... Tengo de sobra, tengo de sobra. Tenemos de sobra para Mbappé le voy a dar 30.000 euros más que en el PSG y para adentro Kilian. Perfecto. Tenemos un equipazo esta temporada. Van der Bor a ver si sube de media Milita 89 la defensa ya es increíble faltaría en un futuro cambiar hermoso por alguien más joven pero de momento puede rendir. El centro del campo de momento funciona bien con Pedri ahí con 94 las bandas son una locura y arriba esta temporada Mbappé con 94 y el señor Boniface con 89. Yo creo que dos títulos mínimos tenemos que ganar esta temporada. Séptima temporada y el Atleti vuelve a ganar la liga con 82 puntos. La Supercopa de España la ganamos también contra el Barça. La Copa del Rey la gana el Cádiz en penaltis contra la Almería. Después la Supercopa el PSG la gana contra el Frankfurt y estamos en la final de Champions contra el Manchester City. Nos cargamos en semifinales al Liverpool el Frankfurt también llegó a semifinales en los cuartos nos cargamos al United y en los octavos nos cargamos al Milan. El City tiene un equipazo Foden, Haaland, Doku Joao Feli Rodri Bremer Koundé también Hakimi y también el banquillo el Kuti Jan Couto Rijen Chetada Bono también está por ahí. Cuidado con el Manchester City que tiene un equipo prácticamente como el nuestro. Dime que sí esta temporada puede ser redonda 2-1 para el Atlético de Madrid. Golitos de Samuel Lino ojo y también de Boniface ni tan mal. Al Samuel Lino al final no lo hemos quedado y ha metido el gol de la victoria en la final. Mbappé el máximo goleador 43 goles 11 asistencias suba 95. Boniface también buena temporada es el Benzema del equipo en la época de Cristiano 24 golitos 4 asistencias bueno no porque no hace muchas asistencias. Pedri también en 94 Samuel Lino muy buena temporada 15 goles 7 asistencias Militao 90 Hermoso 87 Frimpón 90 Marco Llorente también 89 David por fin sube un puntito Morata también Pablo Barrios 83 Correa Van der Boer sube 3 puntos esta temporada me parece correcto Bardion 91 Vermeer en 84 ya también Omorodion está en 80 de media pero es que no puede jugar tiene mucha competencia y bueno Koke está en 82 38 años Koke todavía 82 de media Savic 39 años 79 Javi Galán también 35 octava temporada creo que estoy haciendo la cuenta bien estoy en directo espero que no se me vaya la pinza esto tiene una pinta de rojo que no puede con ella baja 5 puntos de media a todo tu 11 pues el equipo va a tener que pasar de estas medias a estas y lo bueno es que podemos gastar dinero en fichajes porque la ruleta no nos ha prohibido hacer fichajes esta temporada tenemos 113 millones de presupuestos es lo bueno así que yo creo que tenemos que mejorar yo creo que para esta temporada con los 3 113 millones que tenemos perdón deberíamos fichar un central porque ya está Hermoso con 82 Reinil de 83 Alaba todavía se mantiene en 86 con 38 de media no sé ni cómo pero es que claro no tenemos más cosas entonces Alaba lo podemos poner de titular sí pero va a empezar a bajar la media y después en el centro del campo de Paul con 83 podría jugar Vermeeren que tiene 84 la delantera sigue estando muy bien en general Boniface con 86 y Mbappé con 90 pero sí yo lo que haría sería fichar un centrocampista un poquito más top a lo mejor con 85 86 de media e intentar también traer un central barato un central joven yo creo que sí que sería lo justo un centrocampista más o menos con 84 de media y que sea joven y un central lo mismo 83 84 de media y que sea jovencito vendemos a Depol por 30 millones que tiene 83 de media 36 años 100% Mario Hermoso también lo podríamos ir vendiendo ya le podemos sacar yo creo que 27 28 millones a la Juve vamos a intentar negociarlo 28 millones y medio vale le parece correcto buen precio por Hermoso con 36 años 35 me dan por Pedri 300 millones en Manchester City chavales podemos vender por 300 millones a Pedri que ahora mismo ha bajado la media tiene 89 y podemos hacer dos fichajes top bueno es que no sé si me renta nos la vamos a jugar vamos a vender a Pedri por 300 vale tendríamos un presupuesto de 400 millones y la idea va a ser fichar Araujo aquí y después por Pedri vamos a fichar Bellingham porque es que nos quedamos sin centrocampista a Depol también lo hemos vendido ya tenemos a Pablo Barrio y tenemos ya está bueno a Koke que todavía tiene 82 de media con 38 años pero bueno si yo creo que son los dos mejores fichajes 301 100% hay que aceptar hay que aceptar por Pedri 300 millones tío es que es imposible no aceptarla por mucho que sea Pedri hay que venderlo sí o sí ahora tenemos 431 millones que es una locura y claro Bellingham vale solamente 193 y el otro es Araujo que encima termina contrato y vale solamente 73 millones así que ahorramos casi 150 millones 200 para la siguiente temporada el equipo se quedaría así más o menos con Bellingham con 92 y Araujo 91 y también tenemos que cambiar a Samuel Lino que no le hemos bajado puntos de media esta temporada por Davis porque claro Lino ahora tiene 89 y Davis 86 el banquillo es Alaba 86 David Reimildo Correa Pablo Barrio Morata tenemos buen banquillo es verdad que también se nos están acabando las reservas pero yo creo que es equipo que puede llegar a la final de la Champions perfectamente Mbappé con 90 Bonifaz 86 vamos a simular ganamos otra vez la liga con 88 puntos Madrid segundo Sevilla tercero y el Barça cuarto con 62 después la Supercopa la ganamos también contra el Barça la Copa del Rey la gana el Villarreal la Supercopa de Europa se la ganamos al Dinamo de Kiev y la final de la Champions en Liverpool PSG hemos caído en semifinales contra el Liverpool vamos a simular esta final a ver quién gana por curiosidad la gana el Liverpool a ver vamos a ver el equipo que tiene el Liverpool el equipo que tiene el Liverpool Ryan Cherky con 84 Paul Will 85 Luis Díaz Jan 79 Marcus Edwards 84 Gabriel Magallanes 86 19 años con 83 de media Luis Felipe 83 Martinelli 88 equipo normalito Mbappé otra vez 36 goles sube 3 puntos de media porque esta temporada le hemos dado un bajón a los jugadores importantes Samuel Lino el segundo mejor del equipo 25 goles 20 asistencias Jude Bellingham 22 también Bonifazes subo 88 Frimpona 88 también Marco Llorente 86 Araujo se queda igual Davis 87 Álava 86 bueno Davis igualmente ha jugado 38 partidos tampoco ha sido suplente a muerte Pablo Barrios 84 Van der Boer 86 Milita 87 Bardiol 88 Vermeer en 85 a ver si el equipo ha rendido bastante bien para el bajón de 5 de media es verdad que hemos fichado a Araujo y a Bellingham pero me lo esperaba un poquito peor sinceramente novena temporada tenemos ahora mismo 150 millones de presupuesto creo así que un verde bueno naranja también me sirve vale veremos a ver perder contra el Barça igual a liberar un jugador random de central tenemos dos opciones Bastoni que vale unos 94 y De Ligt que es el que vamos a fichar que vale 83 tiene 31 años pero como solamente nos quedan dos temporadas no va a bajar mucho de media así que me interesa ficharlo con 89 de media y el otro el centrocampista es Joao Neves que tiene 87 de media y 26 años y lo podemos fichar solamente por 70 millones así que del tirón me gusta mucho este equipo Vermeeren está aquí con 85 de media imagino que subirá 86 pero bueno también está Llorente en el banquillo con 86 así que se va a competir la posición después banquillo Militao Davis Correa Giuliano Simeone también la defensa titular me encanta con estos tres de aquí la delantera también es una locura Samuel Lino está haciendo temporadones muchísimo mejor que Frimpón y que Davis así que esta temporada nos podemos poner otra vez con varios títulos yo creo ok en agosto no hemos jugado contra el Barça septiembre hemos empatado contra el Barça así que no tenemos que liberar a nadie teníamos que perder en noviembre no hemos jugado en diciembre tampoco en enero tampoco febrero no marzo no abril no en mayo hemos vuelto a empatar contra el Barça y ya no no lo hemos encontrado otra vez y de todos modos ya hemos hecho spoiler de que no estamos en la final de Champions la liga sí que la ganamos con 89 puntos a solamente un punto del Barça después la supercopa de España la ganamos contra el Villarreal la copa del rey la gana el Celta y después la supercopa de Europa la gana el Liverpool y la Champions la gana el Borussia Dortmund nosotros hemos caído octavos de final contra el Barnemouth ¿qué equipo tiene el Barnemouth? madre mía Valdance 87 Connor Bradley 83 Damsgar 82 Dardai 82 Javi Guerra 85 Eric García 82 a ver tienen un equipito de Champions pero tampoco ah bueno Darwin Núñez 87 ya me cuadro un poquito más Mbappé 22 goles en 37 partidos Samuel Lino 17 en 41 Bellingham 51 partidos este sí que lo ha jugado todo Boniface 89 muy pocos goles ha metido el equipo ¿no? Marco Llorente 87 Frimpón 89 Araujo 4 goles Araujo Joao Nevese queda igual Militao 88 De Ligt también 3 goles Militao 4 goles madre mía los centrales Van der Boer 88 Davis 88 Vermeer en 85 temporada muy rara yo creo ¿no? Décima temporada y última veremos a ver por favor si sale rojo nos va a joder pero igualmente tenemos me callo tío soy un boca libera tus 3 jugadores mejor pagados madre mía de mi vida vale nos vamos a finanzas sueldo y los 3 jugadores mejor pagados son Mbappé Bellingham y Araujo no hombre no tío hay que hacerle casa a la ruleta y Mbappé se va afuera Bellingham se va afuera y Araujo se va afuera ahora lo bueno es que tenemos 275 millones y tendríamos que fichar un delantero centro por Correa y la otra opción buena es o un MC mejor que Vermeeren o un central de rotación entonces tenemos 270 millones hemos mirado Haaland y es imposible porque vale 187 Vitor Roque es un caramelo 90 de media en el Arsenal vale 100 millones y después la otra opción también es Valverde que ya tiene 33 años y nos sale barato por 95 y también han dicho Gaby pero es que vale 140 nos renta mucho más Valverde porque es que es la última temporada el equipo es una barbaridad el banquillo no es el mejor del mundo pero creo que podemos aguantar no sé cuántos títulos llevamos lo pondré después en edición ahora mismo en directo estoy perdido no sé si hemos ganado al PSG no sé cómo vamos pero creo que si esta temporada lo hacemos bien el Atlético de Madrid se pone primero en la tabla así que vamos a simular última temporada 96 puntos campeones de liga la Supercopa de España la ganamos también contra el Barça la Copa del Rey la gana el Sevilla nosotros caímos en octavos de final contra el Mallorca Supercopa de Europa la gana el Nápoles la Champions la gana el Borussia Dortmund otra vez dos Champions seguidas del Borussia Dortmund y nosotros hemos caído en cuartos de final contra el Villarreal que llegó a semifinales y perdió contra el Bayern el máximo goleador Vito Roque con 40 Pepo ni tan mal una temporada Samuel Lino 28 que me ha gustado bastante cuando reconstruimos al Atleti también jugó muy bien Samuel Lino o sea si os hacéis un modo carrera ficharos a Samuel Lino porque cuidado Boniface 90 Frimpón también en 90 Valverda sube un puntito Correa 83 Joao Neves Marco Llorente también De Ligt Reinildo Vermeeren Bardiol Van der Boer también acaba en 90 Militao 88 ha salido bastante bien en este 10 temporadas lo veré en edición pero yo creo que ahora mismo el Atlético de Madrid es el que más títulos ha ganado El Atlético de Madrid